Música Comienza la revista Impacto Si, muy buenas tardes, comienza ya el programa de mayor impacto en Perla Visión Soy Carlos Ernesto y como siempre agradezco su compañía en los próximos 42 minutos de novedad y actualidad Manténgase con nosotros, ya comienza Impacto Comienza la revista Impacto Últimos días de marzo y estamos a las puertas del llamado mes de la juventud Ya que el 4 de abril, como siempre, se celebrarán los aniversarios de la Unión de Jóvenes Comunistas y la Organización de Pioneros, José Martín A la juventud de Cienfuegos estaremos dedicando nuestra propuesta de hoy Usted como siempre puede participar en Impacto a través del teléfono 4351-8335 O por intermedio de la aplicación Interactúa con Perla Visión A manera de portada le propongo un trabajo realizado por nuestro equipo de exteriores En un centro laboral donde impera la juventud Al regreso estaré conversando con mis primeros invitados en la tarde de hoy Manténgase con el programa de mayor impacto en este canal En la empresa óleo hidráulicas Cienfuegos son jóvenes una buena parte de su colectivo Allí se libra una batalla cotidiana contra la escasez de recursos Y como se cuenta con la fuerza calificada y los deseos de hacer Surgen iniciativas, proyectos e innovaciones que tienen a la ciencia como fundamento Hace un año que llegué como directora general Provengo de la empresa Sino Comercial Perteneciente también al grupo de la Sidero Mecánica del Ministerio de Industria Y a partir de un tránsito por la misma empresa Sino Comercial Al integrar la reserva estratégica del grupo Pues bueno, se me dio la oportunidad de ser la directora general de la empresa óleo hidráulica Bueno, yo salí del Politécnico 5 de septiembre Ingresé al Servicio Militar Activo De ahí me incorporé a Olidráulica Cienfuegos Empecé como operario Seguí intentando superándome aquí mismo Pasé a ajustador de los CNC Hasta llegar a ser el especialista principal Tenemos unas brigadas de BTJ Que son para hacer diseños y cosas extras Que salen de nuestra cuenta Los jóvenes aquí en la fábrica juegan un gran papel Tanto en la parte productiva, dígase en las máquinas herramientas Como en la programación de todas estas máquinas CNC Que contamos con un grupo de máquinas con control numérico computarizado Del cual ellos tienen una gran participación ahí Al igual de los ingenieros que hoy desempeñan un gran papel En los nuevos desarrollos, en los proyectos de ingeniería como tal Y tenemos un gran impacto Y bueno, lo principal es que cualquier tarea que se nos asigne Damos el paso al frente El todo es proponérselo Nada, no hay nada difícil No hay nada difícil Lo que pasa es que en la mecánica No va cogiendo conocimiento poco a poco Nunca coge, desde el primer momento coge todo el conocimiento Va, según van pasando los años, va adquiriendo conocimiento Experimentados y noveles elaboran mano a mano Para que una empresa de su tipo cumpla con el objeto social encomendado Bueno, al principio fue difícil Porque los jóvenes somos pasionales Pero también queremos hacer bien las cosas Y hemos tratado de integrar esa experiencia Del saber hacer, de guiar, de la disciplina Con el ímpetu también que tiene la juventud De salir adelante, de enfrentar los retos De poder superar cada uno de los obstáculos que vamos teniendo en el camino Y hemos logrado hacer un buen equipo En esa mezcla de la experiencia, la juventud y el deseo Que fundamentalmente es de todos en conjunto De sacar la empresa adelante Esta fábrica, por la complejidad que tiene y el proceso que la conforma Para la juventud es un gran paso porque puede aprender Y con la experiencia ya acumulada de muchos trabajadores Le da la posibilidad de ir aportándole a esos jóvenes Ese conocimiento, ese talento ya que ellos tienen Y diversificando las producciones que normalmente nos dedicamos A la fabricación de cilindros hidráulicos y mangueras Y ya hoy ya hemos podido incursionar en producciones como Prensas de taller, traspaletas, grúas pescantes, rampas niveladoras Tenemos un joven que empezó por una máquina O sea, siendo operador de máquinas y herramientas Y hoy es uno de los especialistas principales Incluso en ese mismo tránsito, en ese mismo año Pudo rotar por otras especialidades Incorporándose el mismo a esos retos De si se puede, en conjunto todos apoyamos Para que salgan las tareas Y creo que es más bien ejemplo de superación De superación que no tiene que ver nada con el tiempo o con la edad Sino también con los propósitos que uno se ponga Para llegar a la meta Beneficio directo, económico y social Para varios sectores del entramado doméstico Una juventud que se sabe continuidad Tiene en sus manos que la empresa estatal socialista Demuestre su valía Y sea el motor impulsor del desarrollo sostenible del país Aún en medio de las dificultades que afrontamos Lo que a usted le satisface Lo que usted quiere saber Somos actualidad, novedad y mucho más Revista Impacto El mayor informativo de Perlavisión Excelente muestra del protagonismo de los jóvenes En una de las empresas de Cienfuegos Que también constituye pilar de nuestra economía Les adelanto que en la misma revista tendremos otro acercamiento A el papel de los jóvenes aquí en la oligráulica Cienfueguera Y ya presento a mis primeras invitadas de la tarde Se encuentran en nuestro set Beatriz Cordero Campo, primer oficial de la aduana Lógicamente en la aduana general de la república Y Ana Margarita Angulo Leiva Vicepresidenta provincial del movimiento juvenil martiano También estudiante universitaria Así que a la vez está en representación De la universidad de Cienfuegos A ambas gracias por estar con nosotros Y bienvenida a la revista Impacto Muchas gracias En el caso de Beatriz por segunda vez No en Impacto pero si acá en nuestro canal Estuviste recientemente en Magazine Sí Y yo quisiera comenzar contigo Beatriz Y hacer una pregunta Mucho se habla de la juventud actual ¿Cómo tú valorarías a los jóvenes Cienfuegueros? Los jóvenes Cienfuegueros tienen una actitud positiva Ante todas las actividades que se van a desarrollar En salud al 4 de abril En el caso de la aduana socialista Estamos en el 60 aniversario de la misma Hemos desarrollado disímiles actividades En salud a este aniversario Y como bien habíamos dicho al 4 de abril Los jóvenes de hoy solo necesitan motivación Y creo que están bastante motivados Participan en todas las actividades Les gusta, les gusta, les gusta estar activos Acompañados siempre de la experiencia Acompañados de aquellas personas que siempre nos apoyan En nuestras actividades, en nuestras iniciativas Y solamente más motivación Estás hablando específicamente de los jóvenes de la aduana Son los que más cercanos tienen Pero si yo preguntara Ana Margarita Eres vicepresidenta de un movimiento martiano Que es muy importante también En todo el quehacer ideológico de la juventud A nivel general Hay una frase que se ha hecho popular Sobre todo en los últimos años Que dice que la juventud está perdida Yo muchísimas veces veo ejemplos de personas No tan jóvenes Que se comportan de esa misma manera Que ellos critican a los jóvenes Y yo te pregunto ¿Crees que la juventud sin foguera está perdida? No, la juventud sin foguera no está perdida Incluso La juventud sin foguera va mejorando Cada año se traza una meta Un propósito Se ve el dinamismo en los jóvenes El trabajo En estos años Hemos demostrado que Que si se puede salir adelante Hemos logrado Que crean en nosotros Desde el centro de aislamiento Nosotros jugamos un papel muy importante Donde tocamos la parte más débil de la sociedad Donde fuimos a la CEA Fuimos a los hospitales Incluso Ahí se demostró Que la juventud no está perdida Y que está lista Para dar el paso al frente En cuanto al movimiento juvenil martiano Que decía Que es uno de los pilares ideológicos De la Unión de Jóvenes Comunistas En este mismo momento ¿Cuáles son las principales directrices de trabajo? ¿Hacia dónde están encaminados Los principales objetivos? Bueno, luego de haberse cumplido Los 170 aniversarios En natalicio de nuestro apóstol nacional Hemos trazado estrategias Como ahora se está desarrollando La edición 47 De los seminarios de estudios martianos Donde nosotros como provincia Ya hemos realizado los seminarios Anillató a todos los municipios Y se han obtenido Grandes premios relevantes Buena participación De niños, jóvenes Y trabajadores Estudiantes de la FEU Y de la UCM Principalmente Que a veces decimos Los médicos Los médicos estudian La vida y obra de José Martín Donde se ven esos valores La humildad El humanismo Que están bien inculcados En nosotros los jóvenes Y otro En honor al 4 de abril Tenemos preparado Un diálogo Con generaciones anteriores Que han sido miembros De la juventud Como se han sentido En esos puestos En aquel momento En su trinchera Y como nosotros Desde su legado Podemos seguir avanzando Luego vamos a realizar Una ruta Que se llama Una mejor juventud El eslogan Que se está utilizando Ahora a nivel nacional Que es una mejor juventud Porque estamos renovando La juventud Estamos revolucionando La juventud Estamos yendo Por esos caminos firmes A los que llamaba Nuestro comandante en jefe Y por ahí vamos trabajando En movimiento juvenil martiano También nos estamos Inclinando a las actividades De la feo En las comunidades A las de la juventud Como organización en general Y por ahí vamos En masa Y en trincheras Y unidos Beatriz Decía Ana Margarita O mencionaba El protagonismo Que tuvieron los jóvenes Durante la batalla Más fuerte Contra la COVID-19 Que sabemos Hay miles de historias De jóvenes Que estuvieron Incluso en los códigos rojos Aportando su O sea Realizando su aporte Para salvar vidas Y colaborar Con esta Esta gran campaña Que realizó nuestro país Pero ustedes en la aduana Ya lo decíamos Cuando estuvieron aquí En Madagascin Cumplen un rol Fundamental Que es controlar Nuestras fronteras Y le preguntábamos Aquel día Hoy te lo voy a volver A preguntar ¿Qué sienten Con la responsabilidad Que tienen Siendo tan jóvenes Y tienen en sus manos Cuidar Las fronteras cubanas Es un reto Cuidar hoy La frontera Del país Ya que Muchas personas En contra De nuestro país Quieren vulnerarnos La frontera Introduciendo droga Al país Artefactos explosivos Y hoy nosotros Impedimos eso Y lo impediremos Siempre En su mayoría Jóvenes Todos los que estamos Hoy en la frontera Somos una masa Juvenil muy grande El 66% De la aduana General de la República Es joven Y el 70% Mujeres Es un reto Es un reto Hoy Enfrentarnos A esta situación No se me van Todavía Vayamos a una pequeña Pausa Que le propongo A ustedes Y a nuestros Amigos televidentes Manténgase con el programa De mayor impacto En este canal Mi corazón militante De Cuba Tan gochadora No hay que perder Un instante El futuro Empieza ahora El futuro Empieza ahora El futuro Empieza ahora Oye que ahora Cuando es El futuro Empieza ahora El futuro Empieza ahora Oye que ahora Cuando es Empieza ahora Somos los más completos En la información Nuestro equipo Trabaja para que usted Se mantenga bien Actualizado Revista Impacto El mayor informativo De Perla Visión Continúa la revista Impacto de hoy Dedicada a la juventud De nuestra provincia Ana Margarita Decías ahorita Que son tiempos Donde la juventud Está renovando Renovar Quiere decir También Buscar nuevas Maneras de hacer Estamos viviendo Una circunstancia Coyuntural Que para nadie Para nada Es secreto Donde muchísimos jóvenes Están abandonando el país Buscando futuro En otras latitudes Jóvenes que se han Desvinculado Del estudio Del trabajo Inclusive ahora mismo Tenemos un programa Para reinsertarlos A nuestra A los estudios Y a la vida laboral Y eso hace que Los métodos De trabajo También Tienen que cambiar Sobre todo Porque las nuevas Tecnologías Nos obligan A estar A tono Con todo Lo que se está Moviendo En el mundo Decía Beatriz Es que Las personas Que quieren Introducir Artefactos Explosivos Y muchas veces Sin entrar Esa bomba También nos Entran entrando Los misiles A través De las redes Sociales Como universitaria Ya que también Estás en la universidad ¿Cómo logran Motivar Como lo decía Ella A los jóvenes De hoy Para que Puedan contribuir A nuestra sociedad Bueno Como jóvenes Universitarios Nosotros tenemos Estrategias Creadas Para eso Páginas De la universidad Cada facultad Tiene una página Donde comunica Todo lo que hace Diario la facultad Tanto En la docencia Como en Las actividades Recreativas Y culturales Además También estamos Inmenso A que somos Atacados En las redes sociales Varios de nosotros Han sido atacados Pero Lo hemos sabido Defender También hemos ido A esos lugares Donde no solo Las redes sociales Llegan Sino A ir al pueblo A hacer trabajos Comunitarios A ver A que esa sociedad Vea como nosotros Los jóvenes Estamos con ellos Que no está perdida La juventud Como usted decía Y nosotros Los estudiantes Universitarios La FEU Hoy Desde su congreso Que lo realizamos Y todavía estamos Viviendo el congreso Tenemos esa tarea Tomada Que hay que seguir Trabajando en las comunidades Que hay que seguir En esos lugares Vulnerables Que hay que ir A visitar A los hogares Ancianos A los hogares maternos A ver como se sienten Esas madres Esos niños Esos enfermos Y ahí es donde Estamos yendo nosotros A esa parte sensible De la población Porque lo más importante Es rescatar los valores Eso que tenemos nosotros Cubanos Ese cubanismo Eso que a veces Cuando uno dice Que somos vulgares No es vulgarismo Nosotros Eso viene en la sangre Esa es la transculturación Que venimos enredando Desde nuestros antepasados Y por eso Y por eso es lo que estamos Defendiendo hoy La FEU En la Universidad De Cienfuegos Y ahora en las actividades Del 4 de abril El día 3 Tenemos un acto central Donde vamos a estar Reconociendo A los jóvenes Más destacados En esta jornada Del 4 de abril También vamos a presentar A las 10 de la mañana A la comisión electoral Que está jugando Un papel importante Ya que el próximo 10 de abril Son las elecciones De la universidad Donde van a haber Nuevos jóvenes Protagonistas De estos tiempos Y luego Realizaremos Actividades colaterales Vinculadas con la juventud Provincial Y municipal Beatriz Yo te comentaba Antes de entrar Que una de las Tareas fundamentales De cualquier centro laboral Hoy Debe ser El seguimiento Y el tratamiento A los jóvenes Me decías que En la aduana Se caracteriza Por tener Una gran masa juvenil Mujeres Sobre todo Y que están En la primera línea Del enfrentamiento A cualquier ilegalidad ¿Cómo sientes Que te tratan Como joven En tu organismo Y crees Que pudieran Apoyarlos más La administración De la aduana De Cienfuegos Si nos ha apoyado En todas las actividades En todo Un proceso Que llevamos Por este 60 aniversario De la aduana General de la república En un proceso De actividades Recreativas Culturales Visitas A sitios históricos Estuvimos En muchos lugares De nuestro De nuestro país Y la administración Hoy si nos apoya Y nos sigue apoyando Nos está Ayudando A salir adelante Nos está Como decía Nos está Comprometiendo Con la revolución Nos está Entusiasmando O sea Te están Motivando Que tú decías Que los jóvenes Están faltos De motivación Y le pregunto Entonces A Ana Margarita Eres estudiante También vicepresidenta Del movimiento Juvenil Martiano Pero Estás en esa edad Donde Hay muchas inquietudes En esas cabezas Con esa edad Muchas cosas Por vivir todavía ¿Sientes que son Bien tratados Los jóvenes Y O todavía crees Que deberían Recibir Mayor Respeto Reconocimiento Por los adultos Por quienes nos rodean En la universidad Yo siempre digo Que el respeto Se gana Y que el respeto Nosotros lo hemos ganado Y nosotros Aquí en Cienfuegos Somos una familia La juventud Es una familia Es donde está La amiga Donde está el compañero A donde conoce El amor Yo veo la juventud Así Y el trato Es familiar Que a veces Hay que tomar riendas Y actitudes diferentes Es verdad Y hay que asumir posiciones Que a veces uno dice Coño ¿Cómo yo voy a hacer eso? Pero es así Es una familia La juventud El trato es Unido Es donde va uno Están todos Y así estamos Trabajando en base a eso A la unión Y al respeto Yo decía que hay que cambiar Los métodos Hay que adecuarlos A los nuevos tiempos Y una de las cosas Que siempre nos han señalado Y hemos señalado Nosotros como Medios de difusión Es que ya no son tiempos Como dicen los mismos jóvenes De muelas Hay que cambiar Hay que cambiar El diálogo Con los jóvenes ¿De qué manera Lo logran actualmente? Yo no soy De mucho diálogo Yo soy más de hacer Cuando uno hace Ya ejemplo Ya es líder Y si yo Que soy líder Del movimiento Bueno y Martiano No estoy con Con esos jóvenes A los que yo A los clubes martianos A los que yo estoy convocando Que hay que estudiar La vida y obra De José Martí O como estudiante universitaria Que fui presidente A la FEU De la Facultad de Humanidades No estoy en esas actividades Ellos no se van a sentir Representados Ni con la FEU Ni con la juventud Solamente porque yo No he sido digna De ese puesto Ni digna de lo que estoy haciendo Por eso no hay que hablar tanto Sino hacer Y eso es lo que estamos haciendo Si vamos a una comunidad Pues demostrar Que es lo que hay que hacer En la comunidad No es decir No es cantar Solamente las canciones revolucionarias Sino Es ayudarlos a ellos ahí Es convertirme Conversar con los majas Con el CDR Con los que no son del CDR Con los que a veces Son a los calderos Es conversar con ellos Es ver como se siente Y entonces Es ahí donde nosotros Tenemos que tomar la tarea De decir Hay que hacer esto Esta es la estrategia Que hay que utilizar Con el barrio de Reina Con el de Junco Sur Porque todos no somos iguales Estamos en el mismo globo Pero todos no somos iguales Y el trato es diferente Beatriz ¿Te sientes orgullosa De pertenecer A la Aduana General De la República? Era un sueño Que tenías por cumplir ¿Y qué te planteas Como metas Inmediatas? Sí Desde que comencé A estudiar La carrera Me gusta mucho Me gustó Ya fui Fui oficial de Aduana Ahora soy el primer Oficial de Aduana Mi reto es seguir Superándome Hoy estoy estudiando Un técnico superior En Aduana Y ya A la Aduana La aprobaron Una universidad En derecho Con salida De Aduana Y me propongo Hacerlo también Un doctorado Tengo metas Y metas Y metas Que te van a comprometer Mucho más Porque ya este año Que terminó Fuiste una de las galardonadas Recibiste con decoraciones Medallas Incluso a nivel de país Como una de las mejores jóvenes Del trabajo de la Aduana Yo les agradezco a ambas Su presencia Viste que se fue el tiempo rápido No había que estar nerviosa Les agradezco muchísimo A ambas Que hayan estado aquí Tú por segunda vez Tú haciendo tu debut En la televisión Gracias una vez más Por haber compartido Su agenda Con nosotros Y usted Manténgase Con el programa De mayor impacto En Perla Visión Volvamos Con nuestro equipo De exteriores Otra vez A la empresa Ola Hidráulica Donde el protagonismo De los jóvenes Es fundamental Comencé En la fábrica Recién egresado De la universidad Donde Realicé Mis prácticas laborales Aquí Empecé como especialista En el taller En el UVB De maquinado De ahí Fui transitando Como especialista Después Asumí El cargo De dirección De su UVB Luego De dos años Que estuve en el cargo Pasé a asumir El cargo De director Técnico Y bueno Actualmente El año pasado Fui ascendido Al cargo De director De la junta Tengo una niña De 11 años Y es una experiencia Completamente nueva Que revoluciona La vida De cualquier mujer De cualquier madre También Enfrentar Las tareas De la dirección Pero sin el apoyo De la familia Es imposible Es imposible Sin el apoyo De mi mamá De mi esposo De mi papá También con sus consejos De cómo guiar A los hijos En este camino De la dirección Y tratar de que Nos equivoquemos Lo menos posible Que seamos lo más justo Entonces también El respaldo De los trabajadores Es importante Que también entiendan Que uno tiene Responsabilidad En el hogar Y que llevar Las dos cosas No es fácil Pero que Si se puede Si se puede hacer Como tal Tenemos ahora De nuevos proyectos Para la empresa Poder Como decía Ese emprendimiento Crear una empresa Filial O una Mipime O trabajar Con los nuevos Actores económicos Dentro de eso Poder hacer Un encadenamiento Productivo Que estamos Ahora previendo Cerrar ya Contrato Con una Mipime Que se dedica A trabajar Lo que es el plástico Con la fibra De clave Entonces nosotros Pudiésemos Estar fabricándole Estructuras metálicas Ellos complementarles Esa producción Con sus materias primas Al igual que nosotros Pudiésemos Reabastecernos Con ellos Y así Tener un producto Con mayor calidad Y con mayor Aceptación Para la población Si desea orientarse Y estar informado Este es el camino Revista Impacto Con la visión De la realidad Con la visión de 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 la visión Continúa la revista Impacto y antes de presentarme, próxima invitada. Voy a leer una felicitación que nos llega de María del Carmen Ferrer. Para muchísima gente, Carmucha, la madre de nuestra productora Maylan, que quiere saludar a todos y a todas las jóvenes. Carmucha, fundadora de las Jóvenes Rebeldes. Gracias, Carmucha, por estar en sintonía con nosotros. Un beso para ti. Vimos estas imágenes de CIGEDEL y me permiten leer. El Centro de Innovación y Gestión para el Desarrollo Local de Cienfuegos, CIGEDEL, tiene una misión definida, con una experiencia profesional que amerita el acercamiento de quienes desean contribuir a ese bienestar al que aspiramos. Una joven cienfueguera vinculada a CIGEDEL a través de su proyecto de desarrollo local, nos acompaña ahora en el CED. Muy conocida por todos en Perla Visión, en Cienfuegos y un poco más allá, Yaxela González Pérez, directora general del proyecto de desarrollo local Cumple Sueños. Pero cuando la ponchen se van a dar cuenta de que estamos hablando de Chela. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Hoy, sin nariz y sin chopete. Así mismo. Yaxela, este proyecto, ¿cómo nace? ¿Cómo te vinculas a CIGEDEL y qué ideas tenías cuando pensaste en este proyecto y cuando comenzó? Bueno, Cumple Sueños, que es el emprendimiento que tengo el honor de liderar. Comienza en abril a esperar su quinto aniversario, pero yo lo dirijo hace tan solo un año, más de un año. Yo creo que pocas personas me conocen como líder y coordinadora general de ese proyecto porque normalmente siempre estoy detrás de un personaje. Cumple Sueños pretendía hacer un negocio en Cuba. Quizás por mucho tiempo se ha tenido miedo a la palabra negocio, mucho más cuando eres artista, porque tienes que entrar a conciliar cómo vendo el arte si para muchos el arte no tiene precio. Yo creo que es una posibilidad que me ha dado la vida de económicamente sostener a mi familia con un producto artísticamente y también con un producto comercial. O sea, lograr eso yo creo que es una de las mayores virtudes que hoy tengo como joven y como madre en primer lugar y como mujer. Entonces, en un primer momento, Cumple Sueños era un negocio, así se sostuvo por varios años, hasta que llega la posibilidad, yo creo que Cienfuegos es pionero en esto del proyecto de desarrollo local, de empezar a gestionar Cumple Sueños como un proyecto de desarrollo local, que es una posibilidad que claramente nos abre el diapasón a nuevas posibilidades de trabajo, pero yo creo que una de las principales virtudes y logros es la posibilidad de modificar una realidad, porque no es más que la posibilidad de que tu emprendimiento comience a tributar hacia una sociedad, hacia el desarrollo de tu localidad y hacia tener ese impacto social, que para mí es una de las virtudes que tiene mi negocio. Es esa posibilidad de dialogar con las familias Cienfuegos, y en este caso hasta del mundo, porque ya estamos en redes sociales, y es una meta del proyecto, y esa posibilidad es una virtud. Entonces, ¿consideras que la creación de CIGEDEL, que lo hemos traído también aquí, y es un tema recurrente en la prensa Cienfuegos en los últimos tiempos, ¿te abrió esos caminos o te fortaleció esos caminos? Estamos en ese camino, viendo, porque luego, como somos pioneros, te encuentras que llegas a un lugar y dices, soy un proyecto de desarrollo local, y bueno, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo funcionan ustedes? O sea, que para nosotros somos pioneros y para las instituciones que nos reciben a contratar nuestros servicios, pues también tiene que haber, dígase, el banco, la ONA, hay un estudio de cómo empieza a funcionar este tipo de proyectos dentro de una sociedad. También te ha permitido el proyecto de desarrollo local fortalecer vínculos con otros proyectos de desarrollo local, con otros actores de nuestra sociedad. En tu caso, ¿crees que esto es beneficioso? Mira, yo soy actriz de profesión, actriz profesional, y el teatro se hace en comunidad. Y no he podido desligarme de ese factor en mi vida. Yo creo que, dígase, en un comercio o en las artes, cuando tú vinculas a más personas, cuando logras que lo que tú vendes o lo que haces esté acompañado por personas que ven la vida y que también están tratando de subsistir con ese trabajo, es la vía, es el camino. Esa economía circular, que se dice mucho en el CIGEDEL, esa posibilidad de que tu trabajo se enriquezca con el mío. O sea, yo trabajo con Nuevas Luces, una compañía audiovisual que hace de todo tipo de productos para comercializar. Y veo cómo puedo a un artista plástico decirle, mira, esta es mi imagen, ¿qué podemos hacer? Una artesana, Annie Marrero, a quien aprovecho también y le mando un saludo, se interesó por nuestros personajes y ya su arte se comercializa en nuestras peñas. Y los niños pueden, tengo anécdotas tan maravillosas como una niña que emigró con su familia fuera del país y su mamá le dijo, necesito que me hagas a Chela y a Chopete para llevármelo, porque mi niña está muy nerviosa por el viaje. Y yo quiero que ella se lleve, que Chela y Chopete la acompañen a este viaje que como familia vamos a asumir. Y eso de bello tiene el arte y eso se logra, porque yo no soy artista plástico, eso se logra con esa familiaridad y con ese acompañar. Decía con mis anteriores invitadas que vivimos una circunstancia histórica, una coyuntura bien difícil. Y sobre todo hemos perdido muchísimo de nuestros jóvenes que han decidido probar suerte en otras naciones del mundo. Eres joven, madre, trabajadora, ¿cómo logras mezclar todo esto? Actriz, dirigir este proyecto, ¿es valentía? Sí, y locura. Yo creo que si no hay un poco de locura no se puede. Lo he dicho en donde quiera que me he parado, donde quiera que escribo, la maternidad es la patria en la que yo estoy dispuesta a morir. Para mí ser madre es la condición que me define por encima de todo y por eso creo que tiene doble valor mi trabajo y por eso me levanto. Curiosamente dirijo Cumple Sueños hace un año y cuatro meses y es la misma edad que tiene el menor de mis hijos. Yo he tenido que renunciar a estar ese tiempo de maternidad, y las mujeres saben de qué hablo, la importancia de ese tiempo que viene luego del parto. Yo he tenido que renunciar a eso y salir a trabajar. Y eso implica el compromiso que tengo en primer lugar con mi familia, con mis hijos, con mi esposo, con ese país que tengo dentro de mi casa, porque en mi casa existe un país. Y esa responsabilidad que yo misma tengo es de valientes, no hay dudas. Pero ser madre, ser mujer, además tengo un equipo donde puedes descansar, porque detrás de esta mujer hay mucha gente que me permite trabajar. En primer lugar está mi pareja, el amor de mi vida, mi esposo, mi compañero, mi mejor amigo, que le tocó decirme, yo me quedo con el recién nacido, vaya usted a trabajar. O sea, es una mujer empoderada, pero esa mujer empoderada necesita mucho apoyo detrás. Y también estamos hablando de otra persona, joven. Exacto. Tu pareja, el amor de tu vida. El amor de mi vida. Nuestro chopete, pero hablaste, o has hablado de cumplesueños, de ti, de tu esposo, pero también sabemos que están rodeados ustedes de otros jóvenes. Y en todo este intercambio que hay con otros proyectos, también hay mucha juventud. Sí. La pregunta que le hice a las anteriores invitadas, quisiera saber tu opinión, ¿cómo evalúas a la juventud actual? Yo te puedo hablar de los jóvenes que están a mi alrededor. Te puedo hablar de las madres solteras que están sin los padres de sus hijos, porque ellos han emigrado y están en la Cuba de hoy echando para adelante. Te puedo hablar de mis compañeras de trabajo, de mis trabajadoras, que son mujeres que se ponen a la niña o al niño detrás en la motorina y están a la hora que tienen que estar en el lugar que tienen que estar. O sea, que también son mi apoyo. Personas que tienes al niño enfermo y ahí también estoy yo. Mujeres maravillosas y jóvenes también. Y hemos hablado en el caso de mi esposo, que es también una gente joven, un hombre joven, actor. Y sin embargo, cuando hay que cumplir el rol, hay que cumplirlo. Yo creo que hablar de la juventud, yo no tendría conocimiento sobre esa juventud. Sé de los jóvenes que me acompañan, sé de sus luchas, de sus victorias y de sus victorias diarias, que son más grandes que esas que uno pretende conquistar a largo plazo. De las de día a día, sí te puedo decir que son jóvenes maravillosos. Y yo te propongo una pequeña pausa a ti y a nuestros amigos televidentes. Manténgase con el programa de mayor impacto en Perla Visión. Lo que a usted le satisface, lo que usted quiere saber. Somos actualidad, novedad y mucho más. Revista Impacto, el mayor informativo de Perla Visión. Minutos finales de nuestra revista de hoy. Nos mantenemos con Yexela González, Chela, para todos nosotros. Y hasta ahora, todo pareciera que es color de rosa. En la conversación contigo. Diriges un proyecto maravilloso que te es llena de satisfacción. También te da remuneración. Te da paz. Te ha hecho conocer personas maravillosas. Pero, decía, no es color de rosa todo. Y yo te preguntaría, en los proyectos de desarrollo local que de tanto se habla en la actualidad, ¿qué retos crees que tienen por delante? ¿En qué aspectos crees que todavía hay que mejorar, hay que abrir puertas para que aparezcan otros o que estos cumplan un cometido mayor? Hay que trabajar. Hay que trabajar. Y yo creo que la calidad es lo único que te va a defender ante cualquier muro y lo único que te va a abrir puertas para tú generar ese trabajo. Un proyecto de desarrollo local, tanto como un negocio, nos brinda la posibilidad de mejorar económicamente. Nosotros, en mi caso yo particular, y el de mis trabajadores, y luego entonces tener, yo le decía hoy a una amiga, cuando alguien se convierte en mi cliente, no solo está contribuyendo a mi economía. Cuando tú te conviertes en mi cliente, me estás ayudando a hacer esa labor social. Porque yo, con mi emprendimiento, sí quiero cambiar la realidad. O un pedacito de esa realidad. Yo quiero brindar espacios donde la familia, como centro, se sienta querida, donde reciba algo hermoso. No que se resuelva y que esté... No, no, yo quiero que sea hermoso, que sea un espacio de respeto hacia la familia, hacia los niños. Y eso lo da que un negocio sea sostenible. Si no, no se puede hacer. Y entonces en esa medida nos queda trabajar. Nos queda a nosotros mismos demostrarnos que se puede hacer, que hay una nueva manera de gestionar la economía en Cuba y que entonces podemos, desde nuestro trabajo, ayudar a la sociedad. Porque es lógico que el papel financiero y el rol del dinero es necesario. Por supuesto. Es lógico. Y mientras más actividades y mientras más clientes aparezcan, el negocio estará mucho mejor. Y no solamente en este país, sino en cualquier país del mundo. Claro. Pero como leía ahorita acerca de la misión de CIGEDEL, ustedes tienen la oportunidad, sobre todo este tipo de proyectos que son culturales, que con niños, tienen la posibilidad de aportar mucho más que económicamente. Sí. Mucho más porque están los niños. Acabas de hacer una anécdota muy emotiva. La niña que necesitó esos títeres para irse a otro país. ¿Cuánto de satisfacción te da llegar a la gente y estar satisfecha con ese grado de satisfacción? Muy, muy satisfecha. Te decía, de modo rápido, cuando comenzamos éramos solo una compañía que se dedicaba a decorar, animar y organizar eventos. Dígase boda, 15, cumpleaños, aún lo hacemos. Pero nos dimos cuenta que había que abarcar más. Y creamos un programa de televisión que se estrenó en su primera temporada, Amigos Eternos. Y creamos una peña para público infantil. Y hoy estamos en las redes sociales. O sea, lo que comenzó siendo un negocio pequeño en un lugar físico, como un salón o una terraza, ya abarca otros espacios. Ya está en el recuerdo de los niños que mañana serán hombres, madres, padres. Y yo me crié viendo cumple sueños, Chely Chopete. Y Chely Chopete me hablaban de... Porque siempre tratamos de transmitir. Tenemos una responsabilidad social como negocio, en primer lugar, como familia. Porque algo que no quiero que mis hijos consuman, no se lo puedo dar a otro niño. Y ese respeto, es el respeto que merecen todas las familias que se acercan a nuestra compañía. Pareciera que todo está logrado por la compañía, por el dúo de Chely Chopete. Ha avanzado muchísimo en los últimos tiempos. Estás hablando de plataformas digitales, de programas televisivos, de peñas. Pero estoy totalmente convencido de que no se detienen ahí. Ya en esas cabezas están rondando nuevos proyectos. ¿Cuáles son las proyecciones del proyecto? Las proyecciones... No, no puedes siempre dar la última. Sí te puedo decir que tenemos muchos retos. Y retos tangibles, como puede ser el costo de la materia prima. Y cómo tú estableces tus precios en una realidad tan difícil. Y yo hablaba del precio y del valor. Y muchas veces comparamos, una cosa es el precio y otra es el valor. Cumple Sueños prefiere enfocarse en aquello que realmente vale. Y a veces, la primera pregunta que nosotros le hacemos a nuestros clientes es, ¿cómo lo sueñas? Y nuestros clientes dicen, bueno, que como yo lo sueño no lo vas a poder hacer. Porque inconscientemente relacionamos el sueño al precio de algo. Y yo les digo, yo lo puedo hacer. Cumple Sueños puede hacer tus sueños realidad. Porque lo que realmente vale no va a tener precio. Y yo voy a trabajar por ese plus que tú sueñas. Que muchas veces es tu abuelo en la pantalla. Es en una consulta de fertilidad porque tu niña nació producto a un servicio de fertilidad en el hospital. Y yo voy a hacerle una entrevista a esa doctora que te hizo ese proceso. Ahí va Cumple Sueños. Al valor de las cosas. A la esencia. Y no necesariamente al precio. Sin embargo, el precio es importante. Y tú tienes que, como negocio, establecer ese vínculo. Y ahí van los retos. Hablabas ahorita del lenguaje, de la comunicación, de la responsabilidad que tenían. Yo los he visto a ustedes trabajando no solamente para niños. Aquí mismo en revistas nuestras de fin de año los chistes son diferentes. Son para todas las personas, etc. Pero sobre todo, fundamentalmente trabajan con niños. Y ya que estamos dedicándole hoy la revista a la juventud, al papel de los jóvenes, al protagonismo de los jóvenes. ¿Cuánto lleva de preparación ese mensaje que cada vez más los niños consumen por diferentes vías? Y ahí los tienen ustedes en vivo para hacerle llegar enseñanzas, anécdotas, cuentos. Mira, los niños, quizás porque somos padres, es un público virgen, hermoso, pero los niños no van solos a esos espacios. Los niños van con sus padres. Yo te diría que el reto como actores, como figuras públicas, es establecer un discurso donde el niño se enamore, pero también se enamore el adulto. Porque si no el próximo domingo no va a verte. Porque si no en el cumpleaños de su niño no te contrata. O sea, el adulto también tiene que emocionarse, tiene que reír. Y cuando tú tienes esa disparidad de edades entre un niño que cumple cinco años y los abuelos, ¿cómo establecer ese discurso? Es ahí donde está el reto mayor. Y yo te voy a hacer una última pregunta, ya me están haciendo la primera seña que queda a poco tiempo. Has mencionado durante todo este excelente momento de conversación, has mencionado varias veces el tema de la Cuba de hoy. En la Cuba donde estamos, en la Cuba donde decidimos estar. ¿Te sientes útil a la Cuba de hoy? ¿Sientas que estás tú y tu familia aportando al bienestar y la prosperidad de la Cuba de hoy? Sí. A mi país pequeño, que es mi casa y el país para mí más importante. Y a mi país mediano, que sería mi localidad, Cienfuegos. Y entonces también a mi país. En la medida en la que tú te reconoces como madre, que ya te decía, es mi primera condición, puedes aportarle, no a Cuba, al mundo, lo puedes hacer. Y yo me siento muy útil, muy agradecida, porque si no te dijera que soy una mujer agradecida, no estaría siendo justa y soy una mujer feliz, muy feliz. Eres una mujer feliz, una excelente muestra para haber traído hoy a la revista. Gracias. Una pregunta ahora personal. Para venir hoy también tuve que hacer el padre. Tengo a un bebé acá en el estudio, al mayor, y el pequeño está con papá. Bien, Yaxela, yo te agradezco sobremanera tu visita y que hayas aceptado nuestra invitación. Ojalá se cumplan todos los sueños, ya que tantos de ustedes hacen cumplir los de otras personas que se cumplan. No paramos de soñar. Que se cumplan los sueños. Dice el eslogan de ustedes, ¿cómo lo soñarías? ¿Cómo lo soñarías? Bien. Yo aspiro a que los sueños suyos todos sean en realidad. Muchas gracias. Otra vez gracias por estar aquí. Y usted recuerde que este es el programa de mayor impacto en Perla Visión. La cita, como siempre, el jueves en la tarde. Soy Carlos Ernesto y desde ya lo estoy esperando. Gracias por ver el video.